¡Vuelve locas a las iguanas! ¡El Garrobo! Mi nombre es Fred Veranda El Garrobo, y les doy la más cordial bienvenida. Canta, baila, toca el piano y la guitarra, y a toda aquella que se deje también. Tú trabajas donde nosotros nos divertimos. Estas son las valledades del Garrobo. Con su inseparable, Tía Chepita. Y venga, vámonos. Hola Gutiérrez, buenos días tengan todos ustedes y la gente que nos acompaña. Hoy es un rico sábado veinti... Veinti... Se los voy a dejar ir en veintiséis, porque ya me soplaron. Sábado veintiséis de marzo de mil trescientos treinta y cinco antes de Cristo. Ahí va pasando un dinosaurio por la ventana. Y estamos transmitiendo totalmente en vivo, desde Vida FM 93.9. Mi nombre es Fred Veranda El Garrobo y es un placer enorme, créame usted, estar con todos ustedes. Bueno, si es que alguien nos está escuchando, porque hay veces que me dicen que no, ni mi mamá me escucha porque ya no le caigo bien a mi mamá. Pero, pero ojalá y hoy nos esté escuchando alguien y hoy vamos a hacer un programa muy rico, porque, ah bueno, vamos a platicar con una, con un muchacho, con un señor. Pero hay dos mujeres aquí en cabina, que ahorita vamos a mandar al marido por unos chicles para que no oiga lo que le vamos a decir a su mujer. Y porque eso luego dice, no, es que el Garrobo medio se mandó. No, lo voy a mandar a él por los chicles para que no escuche. Pero bueno, hoy es sábado rico, hoy no hay fútbol, porque, ah bueno, si hay fútbol, pero no hay fútbol. Porque hoy juega la, la selección mexicana, la decepción mexicana a las dos y media en Estados Unidos contra Paraguay. Bueno, contra alguien juega, contra alguien. Es que no estoy muy enterado yo ya de esos asuntos, pero hoy juega, de que juega, juega. Este, vamos a platicar. Ah, los teléfonos en cabina antes de que se me olviden. 14-7-0-0-28, 14-7-0-0-29. Y el mensajero, para que si quiere mandar mensaje, este, mándelo con todo gusto al 961. Espérenme tantito. 961-65-840-67. Y con todo gusto, este, vamos a platicar acá el día de hoy. Bueno, después de esto, vamos a platicar con Iris Atma. Iris, ¿cómo estás, chiquita? Muy bien, Garro, muchas gracias por estar aquí, por invitarnos. Oye, Iris. Oigo. Qué bonita estás. Gracias, igualmente. ¿Eres soltera o eres casada? Soy soltera. Ya está, ya está. Era soltera hasta hoy. Qué barbaridad, es la primavera, seguramente. Que nos peguemos el micrófono. Que nos peguemos el micrófono primaveral, así, ok. Eso. Con decisión. Lo bueno es que soy garroba y no burro, imagínate, burro en primavera. Pero el garroba en primavera también, ¿eh? También se luce, se luce. Echa sus miraditas. Oye, Iris, ¿a qué te dedicas, chiquita? Soy crítica de arte, artista visual y promotora cultural. Tengo 21 años de carrera. Acá dijo. ¿Empezaste a los 3 años? No, tengo 39. ¿Te cae? Claro. Uy, qué joven te ves, ¿eh? Muchísimas gracias. Yo te decía más joven. Muy amable, muy amable. Me gusta decir los años que tengo de carrera porque eso habla de una experiencia, de una trayectoria. Afortunadamente he estado trabajando desde todo este tiempo. Ya sea en el performance, como periodista cultural. Trabajé con Pepe en el Estesur. Ah, ok. Sí, aquí también publiqué en la revista del Coneculta. He dado cursos en Chiapas de Corzo, en el Esconvento, en lo que fue la Unicach, la Unach. Entonces, tengo rato dando conferencias, talleres sobre las artes. Fíjate qué interesante, no sabía yo que... ¿Pero eres chiapaneca? Sí, de residencia. Porque mis abuelos, te comentaba, suizo mi abuelo, viene a México yendo de la guerra. Él era ingeniero hidráulico y fue de los que trabajaron con las compañías de luz, haciendo las presas de Chiapas. Ah, órale. Cuando en aquellos años, cuando se hizo ahí en Chicoacén, ¿no? Exacto, sí. Sí, él estuvo trabajando en la compañía de luz, todo lo que era San Cristóbal, la luz eléctrica de San Cristóbal. Bueno, él ayudó mucho en esa área. ¿Cómo? Y mi familia aún vive aquí, en Comitán, en Tapachula, en Tuzla. Ah, una graciosa Comitán de Domínguez. Sí, todo el estado es maravilloso y su diversidad, su naturaleza, es uno de los estados que tienen más reservas naturales protegidas por la UNESCO como patrimonio internacional. Y precisamente de eso se trata uno de los proyectos que te quiero presentar, que se llama Tlali Yoyotl, que quiere decir corazón de la tierra. Tlali Yoyotl. Ajá. Fíjense que ahorita que dices eso, yo quiero mandarle un saludo a mis amigos de San Cristóbal de las Casas, que el domingo pasado nos hicieron favor de invitarnos a una comida al club de motocicletas. Y ahí nos fuimos en moto a un parque que se llama Arquetete, Arquete, algo así se llama, que es un arco de piedra natural, que tiene una gruta, un riachuelo, y que ahí se presentó una marimba con una soprano, y que es un parque impresionante, muy bonito, que yo no tenía el gusto de conocer, y me encantó, me encantó. Y dicen que por ahí, que creo que esta semana o la próxima semana, va a estar tocando por ahí mi compadre Arturo Aquino. Así es que hay lugares bellos en todo el estado de Chiapas, ¿eh? Muchísimos, como te digo, de los estados que tienen más reservas protegidas, se están protegiendo tanto áreas en la Lacandona como en la costa de Chiapas, lo que es el volcán del Tacaná, se protegió a partir del 2006. Lo que es el Tacaná. Y eso es un esfuerzo de los ejidatarios y de las personas del lugar, que ven que al proteger el área como reserva de la biosfera, ayudan a difundir toda la riqueza, la diversidad y la conservación de esta. Entonces nosotros, desde la cultura, queremos hacer videos muy creativos, como de fantasía, con performance, un poco teatral, con hadas, con faunos, como con esta idea de que en los bosques están los elementales de la tierra, los elementales del agua, del aire, y que son estos seres mágicos que habitan ahí y protegen estas especies que pueden estar, lamentablemente, como el tigre o como el quetzal en peligro de extinción. Y la idea es, a través de estos videos de fantasía y también entrevistas con aquellos que trabajan por la diversidad, los biólogos, los que están en las organizaciones de defensa de las tierras, generar un trabajo de video. Entonces estamos buscando el financiamiento, el coproductor, para este proyecto. Si a ustedes les interesa colaborar o participar en este proyecto, les quiero dejar mi correo, si me lo permites. Con todo gusto. iris.atma.yahoo.com iris.atma.yahoo.com Oye, Iris, ¿y cómo se hace un crítico de arte? Con experiencia de leer mucho, es un poco como esta pregunta que dicen, ¿cómo se hace un músico oyendo mucha música? Claro. Amando la música. Pero, ¿quién te da la categoría o cómo dices tú? Yo soy un crítico de arte. Te la da tu escritura, te la da tu pluma. Por ejemplo, un pintor se puede llamar pintor cuando pinta. Y es su obra y la calidad de su obra lo que le da... Cuando es reconocido. Cuando pinta y cuando es reconocido, pero no puede ser reconocido si no tiene obra. Claro. Entonces, el crítico tiene que escribir y publicar. Y la diferencia de un crítico y un historiador es que el historiador documenta lo que ya pasó. Y el crítico debe principalmente abocarse a documentar, rescatar y difundir la obra de los artistas vivos. Entonces, ese es el otro proyecto que, bueno, que me lo preguntas. Yo formé parte de la mesa directiva de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA México, que tiene su matriz en París, Francia. Y los críticos estamos haciendo mucho trabajo de documentación, de rescate, de difusión. Como te digo, de artistas vivos, de arte contemporáneo. Por supuesto, no estamos peleados con la historia. No existirían estos artistas, no existiríamos nosotros en la cultura, si no fuera por todos los pioneros y todos los que han abierto brecha. Entonces, este proyecto, que es el rescate de los principales artistas visuales de Chiapas, está dedicado a los premios Chiapas, al Ateneo y a los creadores indígenas, para incluir a esos otros que tienen en sus lenguas natales y en sus culturas también una enorme riqueza. Fíjate que cuando hablas o escuchas de un crítico de arte, te imaginas a alguien de 60, 70 años, ¿no? Pero te decía yo, los críticos de arte que yo he conocido, pues ya es gente de avanzada edad, ¿no? Y tienen una maravillosa experiencia como Dalal, como Irene Gerner. Tuve la maestra, la fortuna de conocer a Juan H. en vida. Fue un crítico de arte peruano que vino a radicar a México. Y una de las cosas que admiro mucho y respeto del maestro Juan H. Muchos críticos también se dedican a enseñar, a enseñar apreciación de arte, a enseñar a escribir cómo apreciarlo. Y Juan H. yo creo que dejó una obra muy generosa, una enorme bibliografía, que a través de la Fundación Juan H. y su viuda Maya Biblos, para aquellos que quieren hacer crítica, él ha dejado una metodología para la crítica, que también ha rescatado el maestro Carlos Blas Galindo, que es de una forma muy estructurada, muy heredera de las metodologías de las ciencias sociales, cómo reconocer y describir los elementos artísticos, temáticos, estéticos de la obra para valorar su trascendencia en un sistema cultural. Entonces, como puedes ver, hay muchos críticos que son más poetas, más líricos. Y la línea de crítica que a mí me ha interesado seguir es esta, que tiene una metodología muy precisa para que así se presente al espectador que no está muy profesionalizado, porque eso sucede. Van a los museos y dicen, pues me gusta, pero no le entiendo. O me gusta, pero tal vez no tengo la información o el contexto. La capacidad, ¿no? O bueno, es que si nos dedicamos a ver programas donde el arte no es un contenido prioritario, no vamos a tener ese contexto para poder apreciar de mejor manera. Claro, a eso iba. Por ejemplo, si nosotros supiéramos vivir y aceptar la crítica, tanto también la crítica personal, tuviéramos un concepto definido de lo que es la crítica. Pero vemos en la televisión los programas esos de... De chisme corta y tijera. Que la crítica la confunden con el chisme, ¿no? Sí, en este caso la crítica de la que te mencioné el maestro Juan Hacha no tiene nada que ver con Pati Chamoy. Iba a decir la gran maestra Pati Chamoy, ¿no? Pero no, 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 no. El bizoño y todo eso. No, pero se ha confundido a la crítica con el chisme. Creo que tiene que haber una ética profesional cuando tú como crítico de la cultura lo que quieres es difundir valores culturales, difundir propuestas creativas que de alguna forma están nutriendo la cultura y la sociedad. Entonces eso merece un respeto, un respeto a la creación y tratarlo con una ética. Por ejemplo, el decirle a un artista que lo que hace está mal, que debe de abandonar los artes, o quererle decir qué tiene que hacer, eso no es ético. Es ético sí decirle lo que estás representando en esta obra tiene estas cualidades y entonces con ese lenguaje y se parece a la obra de fulano, mengano o encuentro esto. Claro, tienes que saber o aprender a aceptar la crítica, ¿no? Ajá. Tanto la crítica personal desde que en tu casa, por ejemplo, si tú vas a salir a la calle y te dice tu esposa o el esposo le dice a la mujer, este, creo que esa blusa no se te da o creo que esos zapatos. Te estás criticando, pero en crítica bien, ¿no? O sea, como diciendo, este, cámbiate porque te ves gacha. Yo te reitero que creo que en la crítica de arte la palabra crítica hace un poco de ruido, porque no es que estemos criticando al artista diciéndole qué tiene que hacer o qué no. No, pero eso, pero la crítica es para bien. Por supuesto, solo, solo, mira, te voy a contar una experiencia. Hubo unas jornadas de crítica de arte en Cancún recientemente y el patrocinador fue el señor Gastón, que tiene hoteles y tiene transportes y muchas empresas en Cancún. Entonces, él acudió porque además tiene radiodifusoras y todas las jornadas fueron transmitidas por radio. Y decía, yo tenía la idea de que los críticos eran criticones y andaban juzgando todo. Y ahora que ya vi las jornadas y que ya escuché su trabajo, veo cómo relatan la vida de los artistas, cómo presentan la obra, y en realidad no están nada más señalando, o criticando, o agrediendo. Están, como un maestro, presentando el trabajo de una forma descriptiva que al lector no especializado le va a hacer más fácil. Yo creo que a mí me gusta pensar en el crítico como un traductor, como alguien que conoce los recovecos de la profesión, de las artes visuales, y los puede desglosar, los puede narrar a un público no especializado para que se sienta partícipe de esa obra, para que la pueda reconocer y para que se pueda sentir parte de ella. Por eso también el interés de hacer este proyecto de Artes de Chiapas, que es un proyecto documental de los principales artistas de pintura, gráfica, dibujo, escultura, y sobre todo unos comentarios críticos del contexto del sistema cultural de Chiapas. La idea es hacer siete programas en video de alta definición, de media hora cada uno. Tú sabes que para tiempo aire de media hora son 25 por los comerciales. Y estamos buscando también, como en el caso del otro, el coproductor. Este de Artes de Chiapas, que tiene un carácter educativo. Es lo que te iba a preguntar. ¿Y cómo puede participar la gente? Bueno, los que consideren que pueden ser incluidos en esta recopilación, los invito a enviarme su portafolio, su currículo, a iris.atma.yahoo.com. O sea, ¿esto está abierto a todo el mundo? Está abierto a los creadores que quieran participar. Yo he establecido como colega relaciones con Lucio Villa, Juan Ramón Lemus, Reinaldo Velázquez, con muchos artistas chapanecos. Hace 10 años publiqué un libro digital sobre Artes de Chiapas, pintura, mural. Tengo la fortuna de tener la amistad con Carlos Jurado. Y hice un trabajo que se publicó en el Conaculta muy extenso sobre sus murales. Entonces, tengo esa experiencia previa de haber realizado una investigación. Tuve la beca de investigación del patrimonio del Fuesca para hacerla. y también a nivel nacional publiqué un libro de 1950 al 2000, Historia del Arte Mexicano, que me publicó el Cenidiab del INBA. Entonces, tengo la experiencia para poder hacer una buena selección y por eso lo presentamos a los rectores del UNICACH, de la UNACH, de la Politécnica y la Intercultural. ¿Por qué la Intercultural? Porque queremos que el proyecto sea en español con versión al inglés y versión al SOTSIL, que sea una tarjeta de presentación de estos artistas de Chiapas hacia nuestros propios colegas indígenas y hacia el extranjero también. ¿Y más o menos para cuándo la fecha, más o menos? Pues esperamos que sea importante y prioritario para los que tienen los presupuestos en Conaculta o en el gobierno del Estado o en turismo donde se ha presentado en las universidades porque nada más necesitamos el presupuesto para cerrar la edición. ¿Este proyecto ya está en puerta? Ya está en puerta, hemos grabado, tenemos la investigación hecha, solo necesitamos el presupuesto final, el último empujón para cerrar la edición. Pues ojalá, ojalá la gente le entre. Muchísimas gracias, Garro. Ojalá la gente porque son cosas que no estamos acostumbrados, ¿no? Aquí hemos sufrido o hemos carecido de muchas cosas, yo lo he dicho, yo viví 26 años en Monterrey y una capacidad de teatro impresionante y aquí tenemos dos auditorios muy bonitos, el Teatro de la Ciudad y el Poliforum y qué triste que no vengan obras y las obras que vienen vas y están a un 30%, ¿no? Entonces, ojalá nuestra cultura, nuestra capacidad crezca y este se me hace un proyecto muy interesante para que, digo, ¿qué más que en Chiapas, ¿no? en Chiapas es una cuna de artistas impresionantes, tenemos desde marimberos, pintores, una enorme tradición de marimba, claro, de literatos, ahora que acaba de pasar el homenaje a Sabines. El sábado pasado, no, el antepasado estuve con el maestro Artemio Gallegos, qué impresionante, señor, una charla de dos horas que se me hizo, quedó mucho que platicar con ese señor. Siempre, en los trabajos de rescate, documentación, de memoria que se puede usar como aporte educativo, entonces, bueno, quiero recordarles, pueden encontrarme en Facebook como Irizatma, en YouTube, en SoundCloud, los que les gusten de los audios, los que quieran ver fotos en Flirk, Irizatma, o me pueden escribir al correo para hacer más información. O póngale en el Google Irizatma y ahí van a encontrar todas las líneas, todas las ligas y a ver qué onda, ¿no? Por supuesto, encontrarán mucha información en la red. ¿Vas a estar por acá por Chiapas? Estar en comunicación constante, afortunadamente Mario Galindo que antes también trabajé con él en el Imer en Chiapas de Corzo. Anda buscando a Pinocho, se le perdió a Pinocho, es don Guepeto ese señor, ¿no? Es maravilloso, quiere que yo venga a dar unos talleres, espero venir muy pronto, lo quiero mucho. Yo quiero que vengas, pero que la próxima vez que vengas estemos las dos horas platicando. Genial, encantada y maravillosa, gracias por tu apoyo, gracias por tu espacio. Ahorita me siento y lo vemos. Sí, a sus órdenes. para que estemos aquí Iris y el Garrobo en una luna de miel. ¡Wow! ¡Qué rico! Ya tenemos cita. Cita y besos a todo el auditorio, gracias por escucharnos. No, gracias a ti. Gracias. ¿Vamos a una pausa? Oye, ¿por qué no mejor nos vamos sin pausas? No, ¿quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe federal? Vamos a una pausa y regresamos. El macho de las iguanas regresa en un momento. 93.9 La frecuencia de tu vida Teléfonos 1470-028 y 1470-029 Correo electrónico Vida93.9 FM arroba gmail punto com Vida FM 93.9 Vida FM La señal donde Chiapas se encuentra con Iris Atma. Iris, ¿cómo estás, chiquita? Muy bien, Garro. Muchas gracias por estar aquí, por invitarnos. Oye, Iris, Oigo. Qué bonita estás. Gracias, igualmente. ¿Eres soltera o eres casada? Soy soltera. Ya está, ya está. Eras soltera hasta hoy. Qué barbaridad, es la primavera, seguramente. Que nos peguemos el micrófono. Que nos peguemos el micrófono primaveral, así, ok. Eso. Con decisión. Lo bueno es que soy garroba y no burro, imagínate burro en primavera, pero el garroba en primavera también. También se luce. También se luce. Echa sus miraditas. Oye, Iris, aquí te dice, Raguay. Bueno, contra alguien juega, contra alguien. Es que no estoy muy enterado yo ya de esos asuntos, pero hoy juega, de que juega, juega. Este, vamos a platicar. a los teléfonos en cabina, antes de que se me olviden, 1470028, 1470029, y el mensajero, para que si quiere mandar mensaje, este, mándelo con todo gusto al 961, espérenme tantito, 961, 65, 84067, y con todo gusto, este, vamos a platicar acá el día de hoy. Bueno, después de esto, vamos a platicar con alguien, y hoy vamos a hacer un programa muy rico, porque, ah, bueno, vamos a platicar con una, con un muchacho, con un señor, pero hay dos mujeres, aquí en cabina, que ahorita vamos a mandar al marido, por unos chicles, para que no oiga lo que le vamos a decir, a su mujer, y, porque eso luego dice, no, es que, el garrobo medio se mandó, no, lo voy a mandar a él, por los chicles, para que no escuche, pero bueno, hoy es sábado rico, hoy no hay fútbol, porque, ah, bueno, si hay fútbol, pero no hay fútbol, porque, hoy juega la, la selección mexicana, la decepción mexicana, a las dos y media, en Estados Unidos, contra, para, vuelve locas a las iguanas, el garrobo, mi nombre es, es veranda el garrobo, y les doy la más cordial bienvenida, canta, baila, toca el piano y la guitarra, y a toda aquella, que se deje también, tú trabajas, donde nosotros nos divertimos, estas son, las variedades del garrobo, con su inseparable, Tía Chepita, y venga, vámonos, claudierros, buenos días, tengan todos ustedes, y la gente que nos acompaña, hoy es un rico, sábado, veinti, veinti, se los va a dejar ir en veintiséis, porque ya me soplaron, sábado veintiséis de marzo, de mil trescientos treinta y cinco, antes de Cristo, ahí va pasando un dinosaurio, por la ventana, y estamos transmitiendo, totalmente en vivo, desde Vida FM 93.9, mi nombre es Pepe Hernández del Garrobo, y es un placer enorme, créame usted, estar con todos ustedes, bueno, si es que alguien nos está escuchando, porque, hay veces que me dicen que no, ni mi mamá me escucha, porque ya no le caigo bien a mi mamá, pero, pero ojalá y hoy nos esté escuchando,